Juanito, pórtate muy, muy bien. Sé un buen niño. Nunca me voy a ir de aquí, ¿verdad? Me van a adoptar. Yo sé que tú me escuchas y me cuidas, que tú tienes una familia para mí y voy a ser paciente. Es que el maldito ese de corcho se cree mucho. Podemos hacer un muy buen trato que nos beneficie a los dos. Eres bueno para estas cosas, chamaco. Es que alguien entró a mi oficina y tomó un dinero. No quería decirle esto, pero anoche yo vi a Corchito rondando por su oficina. Tengo más remedio que ponerle tu expediente. No, mi expediente no. Eso retrasaría mi adopción. No había pensado antes. Han pasado muchos años y todavía no puedo perdonarme lo que te hice, Josefina. Confiaste en mí y yo te fallé. Lo siento. No encuentro otra manera de reparar el daño, Josefina. Espero que esto llegue a las manos correctas. ¿A quién busca, señorita? ¿A qué se le ofrece? Tome. Tome, por favor. ¿Qué es esto? ¿Para quién es? Señorita. ¡Señorita! ¡Ey! Ay, Corchito. Por fin llegó tu día. Hoy vas a tener una nueva familia. Calla. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ábranme! ¡Me quedé encerrado! ¡Ábranme! ¡No quiero que ver a mi nueva familia! Me alegra tanto que por fin ha llegado este día. Deben estar ustedes muy orgullosos y satisfechos de haber sido aceptados como candidatos ideales para retar a un niño. No se imagina cuánto hemos esperado este momento y pues, al fin llegó. ¿Sabes si le gusta el fútbol? ¿Cómo se llama mi... el niño? ¡Ey! 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 ¡Soy Corchito! Por favor, ábranme. Por favor. Muchas gracias por todos sus halagos, señorita Perla. Pero en realidad es que estamos ansiosos por ver a nuestro futuro hijo. Entiendo. El niño ha de estar a punto de llegar. Seguramente se retrasó limpiando sus zapatitos. Estaba muy emocionado por eso. No se preocupen en este momento. ¡Mira, esto no me da permiso de... ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Juan. Juanito. ¿Ustedes quieren ser mi papá? Así es, mi amor, con toda, con toda el alma. Yo... Ay, Santoño, perdido. Espero que le estemos haciendo un bien a Corchito. Me parte el corazón verlo sufrir. Pero yo sé, yo sé que algún día... Ay, ¿qué pasa, Corchito? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que me quedé encerrada. Yo estaba esperando con el cloro. Mi nueva familia, ¿usted ya la vio, verdad? Sí, sí. ¿Cómo está? Es una pareja que está en la oficina de Perla. Sí, hace como... Corchito, Corchito. A ver, permítame. Juanito, pórtate muy, muy bien. Sé un buen niño, buen hijo. Tener una familia es maravilloso. Y tú debes darles muchas sonrisas. Muchas gracias por todo. No hay de qué, esto no hay de qué. Muchas, muchas gracias. No hay de qué. ¿Estás contento? Pórtate bien. Hasta luego. Te daña bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Corchito, ¿dónde estabas? Te estuve esperando y no llegaste. Estaba trabajando, director. Yo sé que es muy noble de tu parte que le ayudes a don Sebas, pero te dije claramente que hoy tenías que quedarte en tu cuarto esperando. Pero es que pensé que me iba a dar tiempo. Pues ya viste, es que no. Lo siento mucho. Hasta me hice mi peinado. Pues, qué desgracia la mía, Díaz. No digas eso. Es que, qué suertudo es, Juan. Juan, pues es que la familia Martínez cuando lo vio se enamoró de él y pues yo no tuve corazón para quitarlos del error y se abrazaron muy fuerte. Juan hasta lloró. Es que yo nunca me voy a ir de aquí, ¿verdad? No me van a adoptar. No digas eso, por favor. Lo voy a quedar de aquí para siempre como don Sebas. No, 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 no es cierto, corazón. Mira, tú eres un buen niño y tarde o temprano vas a encontrar una linda familia. Ya lo verás. Vamos a seguir. Ay, santo niño, ¿por qué me pasó lo de hoy? ¿Por qué me quedé sin mi nueva familia? Digo, me alegro por Juan. Él me caía bien, pero se supone que esa pareja venía por mí, que ellos iban a ser mis papás. y otra vez me quedé sin nada. ¿Cómo que sin nada, corchito? Mírate, tienes un lugar donde dormir, comida, tienes muchos amiguitos, tienes a Perla, quien te quiere mucho, y al santo niño para platicar. Y le tengo a usted, don Sebas, pero usted sabe a qué me refiero. Desde que me acuerdo, desde que era bebé, todos los días, vengo y le pido al santo niño que me dé una familia. Y pues nomás no se me hace. A ver, ven, siéntate. Mira, tarde o temprano va a llegar tu momento. Ay, a veces creo que no, no se va a ser. A veces creo que no voy a tener una mamá que me cuente cuentos, que me dé regalos, que me debe las buenas noches, como los programas de la tele. No digas eso. Debes tener paciencia. ¿Más? Siempre he sido paciente, ya me estoy haciendo grande, y usted sabe que los papás vienen por niños más pequeños. Y entre más tiempo pasa, pues menos oportunidades tengo de ser adoptado. Trata de estar tranquilo. No te me pongas triste. Al santo niño no le gusta verte así. Ya sé que él me entiende, pero mírenlo. Igual que yo. Un niño perdido, que nadie reclama. Y sin nombre, como yo. ¿Pero qué tanto dices, niño? Tú, si tienes un nombre, te llamas Ramón. Ay, don Sebas, pero ese es el que me pusieron aquí en el orfanato. No el que me pusieron mis papás. Además, se siente bien raro. Ramón, prefiero que me digan corchito. El niño perdido, que nadie reclamó. Eres tú, ¿verdad? ¿Penitenciaría? Deja el peque en paz. ¿Y tú por qué te metes, corcho? Porque siempre andas molestando. ¿Por qué quieres quitar sus tortas? Y que te comiera cinco. Pues si se me pega la gana, me como todas las tortas. Es más, me puedo comer hasta la tuya. ¿Cómo la ves? Pues mal, ya déjanos en paz. Porque siempre molestas. Y es hora de que te metas con los más grandes, ¿no? ¿O qué? ¿Tienes miedo? Me las vas a pagar, corcho. De mí nadie se burla. Y menos un pobre huérfano. Ay, Oscar, aquí todos somos huérfanos. Sí, pero tú ni siquiera tienes nombre. Eres un donadie. Ey, ey, ey. ¿Qué te traes tú, Oscar? Gracias. ¿Por qué tan enchilado? Es que el maldito ese de corcho se cree mucho. Siempre se anda metiendo en mis asuntos. Me dan ganas de pegarle, pero bien fuerte. Pues yo que tú me andaba con cuidado. ¿Qué no te has fijado que es el preferido de la directora? Por eso digo que se cree mucho. Mira, si lo que quieres es vengarte de corchito, hay otras maneras. ¿Como cuáles? Ya me dijiste que si no me calmo me voy a pudrir aquí. Hay que tener colmillo, niño. Y eso es algo que me sobra. Yo te puedo ayudar. Podemos hacer un muy buen trato que nos beneficie a los dos. Mira, tú te desquitas de corchito, quedas bien con la directora y yo me llevo un tajada. ¿Eh? ¿Eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi hijito? Ay, ¿dónde estará? Santo niño perdido, perdón por lo que dije en la tarde, pero es que estaba bien enojado. Yo sé que tú me escuchas y me cuidas. solo te pido que Juan sea feliz con su nueva familia. Él se lo merece. Yo sé que que tú tienes una familia para mí y voy a ser paciente, como dice don Sebas. Bien. Déjada. Pásale Vaya, vaya ¿Quién lo iba a decir? Eres bueno para estas cosas, chamaco No es mucho, pero para algo sirve Tampoco esperaba que Perla tuviera mucha lana Pero seguro me va a alcanzar para... ¿Qué vas a hacer con Corcho? Oh, qué impaciente No me dejas disfrutar la ganancia Vamos a ver Mira, chamaco, vete a dormir Pero tenemos un trato Ya lo sé Y por lo visto vamos a ser buenos socios Yo no te voy a fallar Vete a dormir Que mañana va a ser el primer día de tu buena suerte Y el primer día De mala suerte para Corchito Órale, a dormir, ándale Ah, y mucha discreción, ¿eh? Bien, bien, gracias Ahí me le cierras Pobre Corchito Ahora sí que no va a salir nunca de este lugar Falta dinero ¿Quién habrá hecho esto? ¿Qué pasa aquí? Don Sebas, ¿qué es todo esto? Señorita Perla, parece que el pan ha desaparecido Los niños están hambrientos Silencio, niños, ya, silencio ¿Cómo que desapareció el pan? No me diga que no vinieron a surtirlo ¡Luis! Sí, señorita Luis, ¿me puedes explicar por qué no vino el pan? Sí vino, señorita Yo mismo lo recibí Y firmé como todos los días Después vine y lo puse en la cocina como de costumbre ¿Entonces qué pasó? Pues, no sé A mí se me hace que se lo robaron Eso no puede ser cierto ¿Quién se va a robar el pan? Pues, no sabría qué decirle, señorita Yo ya busqué por todos lados, pero... Menos en los cuartos de los niños ¿Pero qué estás diciendo, Luis? Los niños serían incapaces de robar Y menos bolsas de pan ¿Para qué querrían hacerlo Si pueden venir a comerlo al comedor? Pues, yo no sé A lo mejor querrían hacer alguna broma o algo así ¡En este orfanato no hay ladrones! Pues, no hay nada que hacer Porque no está en ningún otro lado ¡Ah, caray! ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Y ahora? ¿Por qué está el pan debajo de tu cama? No comprendo qué te está pasando, Corchito Esto no es una broma graciosa, ¿eh? Pero yo no estoy tratando de hacer ninguna broma Entonces, ¿me vas a decir que tenías tanta hambre Que decidiste guardar todo el pan debajo de tu cama? Usted sabe que yo no soy así Lo sé Por eso estoy tan decepcionada No sé qué te está pasando Ayer no acudiste a la cita con tus posibles padres adoptivos Hoy encuentro el pan debajo de tu cama Bueno, no tengo más remedio que ponerlo en tu expediente No, en mi expediente no Eso retrasaría mi adopción Así es Pero tengo que hacer cumplir las reglas con todos Lo habías pensado antes Aunque después de tu falta de día de ayer Y tu mal comportamiento de hoy Lo único que pienso es que simplemente no quieres que te adopten Le juro que yo no toqué el pan Usted sabe que yo tengo clarito que con el pan no se juega, directora Quiero una respuesta Si fuiste tú, tienes que admitirlo Y voy a dejar que lo pienses, ¿eh? Voy a dejar que lo pienses Luis, ven acá Sí, señorita ¿De casualidad viste algo raro ayer en la noche? Eh, raro ¿Cómo qué? Es que alguien entró a mi oficina y tomó un dinero Eh, directora No quería decirle esto Pero anoche yo vi a Corchito rondando por su oficina No sé qué quería, pero me pareció raro Así es que creí que sería mejor decírselo Gracias, Oscar Me aprecio tu honestidad Oscar, acabo de limpiar Pues mejor, así le sigues practicando Porque yo presiento que nunca te vas a ir de aquí Es más, yo creo que cuando seas grande vas a tener que reemplazar a don Sebas Yo sí me voy a ir porque yo quiero tener una familia ¿En serio? Y yo quiero ser millonario Pero no todo lo que se quiere se consigue Tú sabes que yo no robé ese pan Pues no te van a creer Tal vez no lo robaste Y también no robaste el dinero ¿Cuál dinero? El que Perla cree que te robaste de su oficina Yo no me robé nada Pues no te van a creer Porque todos aquí en el orfanato sabemos que eres un ladrón Un ladrón y un don nadie Y sigue trapeando Santo niño Tú sabes que yo no me robé el dinero de la directora ni el pan Por favor, ayúdame Para que me crean Porque yo soy un buen niño Y no quiero que me castiguen aquí para siempre No quiero quedarme aquí, por favor, Santo niño Ayúdame Bueno ¿Usted busca a Josefina? Sí Lo espero hasta tarde la penitencia, María Juárez Ah, y no se le olvide de traer algo, ¿eh? Claro que sí, ahí estaré Tengo grandes noticias para usted, ¿eh? La mamá de Corchito Pero usted no es la mujer que busco, no es la mamá de Corchito No, pero estuve compartiendo celda con ella ¿Estuvo? ¿Quiere decir que...? ¿Qué me trajo? Ah, pues no le voy a decir nada, ¿sí? ¿Sabe dónde está? Usted me está tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué más trae? ¿Vale algo eso? ¿Sabe dónde está? No Pero, ¿por qué está tan interesado en Josefina, eh? ¿Le habló alguna vez de su hijo? No había día que no lo nombrara Ella sufría pensando en él Está en el orfanato donde yo trabajo Entonces quiere decir que ella lo anda buscando Ella dijo que el día que saliera aquí Iba a buscar a la mujer donde lo encargó Pero ya pasó mucho tiempo ¿Quién sabe si ya la encontró a ella? ¿O quién sabe si sabe que está con usted en el orfanato? ¿Cómo? Pero, ¿cómo puedo dar con esa mujer? Ah, trabajo extra, pago extra, don ¿Qué más trae? Ya, ¿y esto qué? ¿Tiene donde anotar? A Josefina Lo único que le importa es recuperar a su hijo Te atrapé, pequeño malandrín Yo sabía que Corchito era incapaz de hacer algo así Pero vas a ver Aquí está tu dinero Muy bien, chamaco Ahora vete a dormir Ya se me va a ocurrir qué hacerle esta vez a Corchito Pero llame a Herópolis ¿Por qué no me lo saca del orfanato y lo bota por ahí? ¿Qué pasó, chamaco? ¿Acaso me ves cara de delincuente? Además, el que se quiere ir de aquí eres tú Sí, pero con familia Y no sabías de qué familia Vas a tener hermanos Y vas a vivir en una casota En una colonia de Catego En cambio, Corchito Le vas a ir el camino a don Sebas Tengo un planezazo ¿Y me lo vas a decir o no? No, no puedo andar ventilando mis estrategias, chamaco Pero créeme Se me va a ocurrir algo tan bueno Que de una vez por todas Ese tal Corchito va a quedarse en este orfanato para siempre ¿Y yo? Mira Tú, escuincle, te vas a ganar tanto a Perla Que a lo mejor hasta te adopte ella misma, ¿eh? ¿Cómo la ves? Malnacido Despierta Corchito ¿Builes? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién se robó mis tenis? ¿Huellas? ¿Esto es una broma? Es que... ¿Sí son huellas? ¿Quién tiene mis tenis? Santo niño, ¿tú te robaste mis tenis? ¿Y para qué los quieres? ¿Para Perla? ¿Quieres que se la dé a la directora? Bueno... Corchito, ¿de dónde sacaste esto? Ya le dije, directora, el santo niño me la dio. Primero se llevó mis tenis. Lo seguí y me la dio. Espero que esto no sea una más de tus bromas. Señorita, ya le dije que no. Yo espero que no sea una broma del santo niño. Pero la verdad fue gracioso lo de los tenis. Ven, acompáñame. Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? Señorita... ¿Tú me robaste, Luis? ¿Cómo pudiste? Yo confiaba en ti para... para... para proteger este lugar, para cuidar a estos niños. ¿Y tú eres un ratero? Déjeme explicarle, señorita. Estás despedido, Luis. No hay nada que puedas explicar. Esto es la evidencia. Sí, pero no es mi culpa. No, no, no fue mi idea. Todo lo planeó Óscar. Óscar es un niño con mucha ira y mucha rabia. Y, por supuesto, tú te aprovechaste para manipularlo. Lo convertiste en un ladrón. En algún momento llegué a pensar que Corchito se estaba desviando. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que él no era capaz de eso. O te vas en este momento o llamo a la policía. No, 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 señorita. Sí, por las buenas me voy. Gracias, Antonio, perdido. Óscar, ven aquí inmediatamente. Tienes muchas explicaciones que darme. ¡Te odio, Corcho! ¡Te odio! Este niño necesita aprender una lección. ¿Eh? Vamos. Estoy terriblemente desilusionada de ti, Óscar. No puedo creer que tu coraje haya llegado a tanto. Todo es culpa de Corcho. Siempre se mete en lo que no le importa. El único culpable aquí eres tú. Y tienes que aprender a ser responsable de tus actos o nunca vas a crecer. ¿Qué? ¿Quieres ser un delincuente como Luis? Porque con este comportamiento no te va a quedar ninguna otra opción. De todas formas, ya no tengo chances. Soy un huérfano y ya estoy creciendo. Ya ni siquiera me importa. Óscar, yo sé que es muy doloroso no tener una familia. Pero en este lugar yo he tratado de que ustedes se sientan contentos y que entre ustedes se traten como hermanos. Tal vez no tienen un padre o una madre, pero se tienen a ustedes. ¿Y eso de qué me sirve? De mucho. Algunos saldrán de aquí con padres adoptivos. Quizás otros no corran con esa suerte. Pero el chiste es que nunca deben estar solos. Allá afuera pueden hablarse, verse, tenerse como apoyo, como amigos. Y de esa manera, que siempre tengan alguien en quien confiar. Pues no me importa. Aunque no lo creas, ustedes tienen mucho en común. Y siempre se sentirán unidos por eso. No puedes hacerle daño a la gente con la que creciste. Será como lastimar a tu propia familia. Estos escuincles no son mi familia. Siento mucho que lo veas así, Oscar. Quizás no estés listo para irte y darle amor a gente que no conoces y si no eres capaz de querer a la gente que ha crecido junto a ti. Corchito, Corchito. En unos días va a venir una pareja que ha sido aprobada para adoptar un niño. Y en su solicitud especificaron que no necesitan a alguien tan pequeño. Así que si todo sale bien, esta será tu gran oportunidad. Esta vez, por favor, no te desaparezcas. No, no, en serio. Ok. Josefina. Quiero saber dónde está mi hijo. Josefina, perdóname, por favor. Perdóname, yo no, yo no pude. No, no me digas que mi hijo está muerto, Rosa. Por favor, no me digas eso. No, 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 no digas eso. Está vivo. Mira, siéntate, déjame contarte lo que pasó, ¿sí? Mira, cuando te llevaron presa y me dejaste al niño, yo pensé realmente que lo podía cuidar, pero no dejaba de llorar. El pobrecito tenía mucha hambre. Y, oye, yo ni siquiera podía alimentarme a mí sola. Entonces decidí que lo mejor era llevarlo a un lugar donde lo pudieran cuidar. Lo llevé a un orfanato. Josefina. Yo pensé que ahí lo cuidarían hasta que le encontraran una nueva familia que de verdad lo quisiera y le pudiera dar una buena vida. Ay, niña. Ven, ven. ¡Niña! ¡Niña, ven! Entonces desaparecí de ahí y nunca más volví. Pero solo espero que le haya quedado en muy buenas manos. Rosa, 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 por favor, no llores, ¿sí? Mira, te entiendo, entiendo perfectamente por qué lo hiciste. Tal vez en tu posición yo hubiera hecho lo mismo. Tengo todavía la dirección del lugar, por si todavía tú quieres saber qué es de su vida. ¿Qué? No, no, no sé. ¿Qué? ¿Por qué no? Yo creo que lo mejor va a ser que deje las cosas así. Mira, tal vez mi hijito ahorita está con una familia que lo quiere mucho, que lo trata bien. Yo no soy nadie para llegar a impedir la felicidad que está teniendo ahorita, Rosa. No te preocupes, por favor. Yo sé, yo sé que mi niño va a estar muy bien, ¿sí? Que está con una familia que no debe de querer. Oye, pero quizá todavía esté ahí. Tú eres su madre. Tú terminaste en la cárcel por él, por el amor que tenías, ese gran amor que tenías. Ahora no bajes la guardia, por favor, ve a buscarlo. A verlo, no sé, al menos para ver si es tan feliz como tú quieres que sea. Trabájale, Oscar, que no está de vacaciones. ¿Por qué no pone a limpiar a Corchito? Él hace todo y de a gratis. Eso es porque Corchito es un niño de gran corazón, pero tú estás castigado. Y cuando uno está castigado tiene que hacer cosas que no le gustan. Así que sáquele brillo ese piso y deje de quejarse. Porque le faltan varios días más de trabajo y de castigo. ¿Cuál es la prisa, Corchito? ¿Al pobre santo niño lo está limpiando como si fuera un traste? Ay, perdón, don Sebas, pero es que hoy sí tengo que apurarme. No quiero que me pase de lo de él otra vez. Que por necio me quedé encerrado en el cuarto de limpieza. Pero ¿por qué tienes que apurarte tanto? Siempre te tomas tu tiempo con el santito. Ay, don Sebas, es que, ¿sabe? Hoy viene la familia que me va a adoptar. ¿En serio? Sí. La directora me dio ayer la noticia. Y de lo feliz no pude dormir. O sea, que hoy es tu último día que te veo por aquí. Ay, don Sebas, no se ponga así, no se ponga triste. Mire, yo estoy tratando de no ponerme a chillar. Es que, ¿a poco cree usted que no voy a extrañar este lugar? Pero es que, la verdad, yo quiero tener una familia. Digo, apenas me van a conocer. Pero la directora me dijo que estaban bien contentos. También me dijo que ellos me querían comprar regal. A mí se me hace, que es muy pronto. ¿Pero cuál pronto, don Sebas? Ya estoy haciéndome bien grande. Mejor ahorita me voy. No quiero quedarme aquí para siempre. Perdóname, Oscar, no quise molestarte. Pero, mira, yo estoy seguro que tú también vas a encontrar una familia. Voy por el club. Qué genial de este, don Sebas. Bueno, este, don Sebas, yo lo dejo. Me voy a arreglar, a peinar. Porque quiero impresionar a mis nuevos papás. Quiero verme bien guapote. Porque no quiero que mis nuevos papás me vayan a dejar aquí. Ay, que no se arrepientan. Ay, si el santo niño me ayuda, hoy voy a estar en una nueva recámara. Y mi mamá me puede dar las buenas noches, como en los programas de la tele. Ay, don Sebas. Qué felicidad. Ay, no me hagas romperle el corazón, santo niño. Corchito está muy entusiasmado. Sí, sí, ya sé que es para su bien, pero... Pero estoy seguro que su madre nunca quiso abandonarlo. Y debe andarlo buscando. Pero él no lo va a entender y yo no lo quiero ver triste. Ay, santo niño. Es verdad que los santos actúan de maneras misteriosas. No puedo creerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, es verdad. Mire. Sí, está bien, síguelo así. Gracias. Bueno, es momento de hacer el papeleo para que Ramón se pueda ir con ustedes. ¿Por qué no te vas a despedir de tus compañeros mientras yo me encargo de la parte aburrida? Sí, no me tardo, ahorita vengo. Sí, se los encargo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Gracias. Sí, se usa, por favor. Corchito, escúchame, por favor. No te puedes ir. Todavía no me voy. Bueno, ya casi, pero primero voy por mis cosas y a despedirme. ¿O qué, creyó que me iba a ir sin darle un gran abrazo y decirle adiós? No, no es eso. Sé que te va a hacer difícil entenderlo, pero eres un niño muy inteligente y finalmente vas a comprenderme. No puedes irte de aquí. Tienes que rechazar la adopción. ¿Qué? ¿Cómo cree que voy a hacer eso? Estos papás son lo máximo. Son buenos, me compran regalos. Ellos quieren que yo sea su hijo, don Sebas. No puedo decirles que no. Tienes que hacerlo. Es Oscar quien debe de irse con ellos. ¿Y a usted qué musco le picó, don Sebas? ¿Se está volviendo loco o qué? ¿Cómo cree que voy a rechazar a mi nueva familia? Pero aún que Oscar se vaya con ellos, don Sebas. Tienes que hacerlo. Es muy importante que Oscar consiga una familia. Tal vez sea su última oportunidad. Es que eso sí es muy triste, pero es que Oscar se lo ganó, don Sebas. Está castigado. Pero tú le vas a decir a Perla que le cedes tu lugar. Tienes que dejar que se vaya él. Pero yo quiero una familia, don Sebas. Pero no esta, todavía no. Entiéndeme, no te puedes ir. No importa lo que usted diga, ¿sabe? No importa, yo... Yo me voy a ir hoy. Lo quiero mucho, don Sebas. Está bien, está bien, está bien. No me escuches a mí, pero no fue el santo niño quien te ayudó a desenmascarar a ti, Luis. Él te hizo el milagro y es él quien quiere que te quedes. Entiendo por qué me hiciste estas cosas, don Sebas. ¿Por qué me hace esto, don Sebas? No soy yo, no soy yo, Corchito. Es lo que el santo niño quiere para ti, es por tu bien. Confía en él. Tú no puedes fallarle ahora que te pide ese sacrificio. Él ha hecho mucho por ti. Tienes que darle las gracias y hacer lo que te pida. ¡Entiéndelo! Corchito, ¿por qué tardas tanto? Tus nuevos padres se están esperando. ¿No los hagas esperar en tu primer día como su hijo? Es que no me voy a ir. ¿Cómo? Pues, no me quiero ir porque no quiero que ellos sean mis papás. No los quiero. No te entiendo. ¿De qué hablas, Corchito? Por favor, ya terminé el papeleo. No me quiero ir con ellos. Necesitas más tiempo. ¿Quieres que les pida que regresen mañana para que te puedas despedir? A lo mejor hacemos una pequeña fiesta. ¿Estás sorda? Yo creo que no hay necesidad de ser grosero. Pues, entonces, entiéndame. No me quiero ir con ellos. Hasta el día. Está bien. No te puedo obligar. Pero no comprendo tu actitud. ¿Qué pasa? Que se vaya a buscar con ellos. ¿Qué? Sí, ella es justo. Le toca. Entiendo lo que tratas de hacer. Yo sé que tienes un gran corazón. Pero no hay necesidad de que hagas esto. Pues, sí, porque si usted está agradecida conmigo por lo del robo y todas esas cosas. ¿Y cómo dice usted? ¿Por qué soy un buen niño? Pero, Corchito, deje que se vaya Oscar con ellos. ¿Qué tal que esta es su última oportunidad de tener unos padres? Por favor. ¿Tú quieres eso, Oscar? Sí, más que nada en el mundo. Te vas a portar bien. Porque si eres grosero con la familia, te puede regresar al osfanato. Lo entiendes. Tienes que ser un buen niño. Sí, se lo prometo. Escucho, directora. Él se va a portar bien. Bueno, arréglate un poco y luego vas a la oficina. Te voy a presentar a los señores Ruiz y ya dependerá de ellos lo demás. No sé cómo les voy a explicar a ellos este cambio de planes. Pues, dígales que Oscar es un mejor niño para ellos. Bueno, te espero. Corchito, no te entiendo. No entiendo. Pero gracias. Yo tampoco entiendo. Pero solo espero que seas muy feliz. Corchito, ¿por qué no le has ido a dar las buenas noches al Santito como todos los días? Porque ya no lo voy a hacer. Ya no le voy a dar ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. Ya ni lo voy a limpiar ni a platicar con él. Pero ¿por qué? Si él es tu amigo. Ya no es mi amigo. Me di cuenta que el Santito, pues, no quiere verme feliz. No digas eso. Él te quiere. Yo se lo siento. Entonces, ¿por qué me hizo perder esta oportunidad de tener una familia? ¿Por qué me hizo regalar mi lugar donde se va? ¿No te sientes feliz de haber hecho sonreír a Oscar? Pues, por él sí, porque fue la primera vez que lo vi tan contento. Pero por mí, muy triste. Porque otra vez voy a ser el simple Corchito, abandonado a su suerte. Te equivocas. Santo niño no te ha abandonado. Él solo quiere verte sonreír. Debes ser paciente, mi pequeño. Vas a tener una vida maravillosa al lado de una familia. Es solo que todavía no es tu momento. ¿Tu momento? ¿Entonces cuándo? Por favor, por favor, es urgente. Necesito hablar con la directora. Mira, hice mucho camino para llegar hasta acá. Por favor, sí. Díndela que solamente es un momentito. Es urgente, sí. Por favor. Ya no son horas. La directora ya no recibe a nadie. Pero si es usted la mamá de Corchito. Señora, por favor. Es que llegó desde anoche. Y usted no la dejó pasar. No hay que ser. Pase, señora, por favor. Pase, pase. Le ofrezco un atolito. Sí, tengo ahí calientito en la esquina. Ok, venga. Gracias, gracias. ¿Y me dijo el peque que quería verme? Ajá. Buenas. ¿Qué pasó y ahora qué hice? No, no hiciste nada malo, Corchito. Corchito. Qué lindo. ¿Tu nombre verdadero es Pablo? No, no, este, yo soy Ramón. Bueno, pero me dicen Corchito. Pero no, no me llamo Pablo. Tú te llamas Pablo. Mira, aquí lo dice. No, no entiendo. Pablo, Corchito. Yo soy tu mamá. ¿Vine a adoptarme? No. No. Soy tu mamá. Ella es tu verdadera madre. Tu madre biológica. ¿Mi qué? No, si tuviera una madre, yo no estaría aquí. Por favor, Corchito, escucha. Escucha por qué estás aquí. Escúchame, hijo, por favor, mira. Yo, yo te tuve cuando veniste a una niña. Estaba muy chiquita, tenía 16 años. Estaba sola en el mundo, muy asustada, sin dinero. Y tú estabas tan chiquito y tenías mucha hambre. Para una madre no poder ayudar a tu hijo lo más desesperante que pueda haber. Y la verdad, no tuve más remedio. ¿Robén? No, yo, yo no. Eso es mentira, váyase. Yo no tengo nada del niño santo. Corchito, cálmate. Deja que tu mamá te explique. Es que yo pensaba todo este tiempo que mis papás estaban muertos. No, Corchito. Yo quiero una nueva madre, no a usted. No, Corchito. No puede ser. No puede ser que mi verdadera mamá me haya abandonado. ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué estás llorando? Pues es que mi mamá... Mi mamá apareció, mi verdadera mamá. Bueno, eso dice. Con un papel y que me llamo Pablo. Pero eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué estás así? Pues porque me abandonó. Yo pensé que... que alguien me había encontrado solito y que me había traído después de que mis papás se habían accidentado. Como los demás niños, don Sebas. Pero tu mamá no está muerta. Pero me dejó porque no me quería. Y ahora se arrepiente. No, escúchame, Corchito. No es como tú crees. ¿Y usted cómo sabe? Porque fui yo quien te recibió esa noche. Hace casi diez años. ¿Qué? A ti te trajo una muchacha. Era todavía una niña. Estaba muy asustada. Y no sabía qué hacer contigo porque no era tu mamá. Tocó la puerta y te dejó envuelto. Yo salí y alcancé a verla. No puede ser. Corchito. Tu verdadera madre está aquí. Todos los niños que han pasado por este lugar darían lo que fuera por recuperar la mujer que les dio el ser. Y tú tienes esa oportunidad. Esa oportunidad de iniciar una nueva vida a su lado. No la pierdas. Mami, hijo, por favor, perdóname. Sí, está bien, pero ¿por qué nunca me llamaste? Porque yo no sabía que Rosa te había dejado aquí. Mira, apenas la encontré hace unos días y ella me contó por qué lo hizo. Y le doy gracias al cielo. Aquí a ti te cuidaron, te dieron de comer, un lugar donde dormir seguro y sano. Y también me dieron un nombre, Ramón. Aunque la verdad no me gustó mucho. Por eso me pusieron corchito. Cuando don Sebas entró contigo al orfanato, eras tan chiquito y dulce. Fue él quien te llamó así desde el primer momento. Bueno, pero Pablo me gusta más que Ramón. Y ahora me voy a tener que llamar Pablo. Hijo, mira, ahora tengo una nueva vida. Limpié mi nombre y pagué todos mis errores. Quiero llevar una vida honesta. Voy a encontrar trabajo, una casa donde vivir. Muchos sueños. Pero me faltas tú. Lo que más amo en esta vida. Y quiero compartir todo eso contigo. Quiero tenerte a mi lado y amarte muchísimo. Pero eso será solo si tú me perdonas y quieres estar conmigo. Sí, sí quiero ser Pablo. Y sí quiero estar contigo para siempre, mamá. Y lo lograste. Lo hiciste sonreír para siempre. Lo hiciste sonreír para siempre. Lo hiciste sonreír para siempre. Lo hiciste sonreír para siempre.